Los 5 mejores sitios para ir de vacaciones baratas Ir de vacaciones a lugares económicos puede ser una excelente manera de disfrutar de un descanso sin tener que gastar una fortuna ya que no siempre los destinos más costosos son los mejores En este video te proponemos recorrer 5 de los mejores sitios para ir de vacaciones baratas Número 1, Portugal Portugal es un destino turístico económico que ofrece una combinación perfecta de historia, cultura, hermosas playas y deliciosa gastronomía Lisboa, la capital, es conocida por sus encantadoras calles empedradas, fachadas coloridas y monumentos históricos como la Torre de Belén y el Monasterio de los Jerónimos También puedes visitar Oporto, famoso por sus vinos y el Algarve con sus impresionantes playas de arena dorada Número 2, Tailandia Tailandia es un destino turístico popular que ofrece una increíble relación calidad y precio Bangkok, la bulliciosa capital, tiene una mezcla única de templos antiguos, mercados vibrantes y una vida nocturna animada Puedes explorar las playas paradisíacas del sur como Putket, Kong, Samui y Krabi que ofrecen aguas cristalinas, arena blanca y una amplia gama de actividades acuáticas Número 3, Vietnam Vietnam es un país fascinante con una rica historia, hermosos paisajes y una cultura vibrante Ho Chi Minh, Saigon y Hanoi son ciudades emocionantes para explorar con mercados animados, templos antiguos y deliciosa comida callejera La bahía de Ha Long, patrimonio de la humanidad de la UNESCO, ofrece cruceros económicos para disfrutar de sus impresionantes formaciones rocosas y aguas turquesas Número 4, Colombia Colombia ha emergido recientemente como un destino turístico atractivo y accesible en América del Sur principalmente por sus hermosas playas paradisíacas de arena blanca y agua turquesa Bogotá, la capital, tiene una escena cultural vibrante, museos interesantes y una variada oferta gastronómica Medellín, conocida como la ciudad de la eterna primavera, ofrece un clima agradable, parques hermosos y una historia fascinante Y Cartagena, en la costa caribeña, es famosa por su casco antiguo colonial y sus playas cercanas Número 5, Grecia Grecia es un destino clásico que combina historia, cultura y belleza natural a precios razonables teniendo en cuenta su popularidad Atenas, la capital, es rica en sitios arqueológicos como la Acrópolis y el Partenón Las islas griegas como Santorini, Mykonos y Creta ofrecen playas impresionantes, pueblos pintorescos y una atmósfera relajada Estos 5 destinos ofrecen experiencias únicas y atractivas para los viajeros que desean disfrutar de unas vacaciones inolvidables sin gastar demasiado dinero Sin embargo, es importante tener en cuenta que los precios pueden variar según la temporada Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti Si es así, por favor no olvides dejar un buen like y suscribirte para más contenido Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!